Hola, buenos días, tardes y noches a los espectadores de este espacio ex-mormón. En esta ocasión vengo a narrar y a comentar acerca de un caso que está trayendo cola desde hace algún tiempo y aún sigue saliendo en un montón de medios periodísticos de Estados Unidos y en los espacios ex-mormones de Internet. Se trata de la situación de Chelsea Goodrich. ¿Quién es Chelsea Goodrich? Pues es una mujer ahora ex-santo de los últimos días o mormona que ha sufrido abusos sexuales desde su más tierna infancia, perpetrados por nada más y nada menos que su propio padre, John Goodrich. Un conocido dentista en Idaho, Estados Unidos, que había sido obispo en su barrio durante cinco años, como digo, santo de los últimos días, que de santo no tiene nada, que resulta que se había estado metiendo en la cama de su hija Chelsea, atacándola repentinamente por detrás. No sé si me dejo entender. Desde que era prácticamente un bebé. Y así, años de años, creándole terribles traumas, que los que estaban a su alrededor, la comunidad de la iglesia, su familia, su colegio, etc., no sabían cuál era el origen. Tenía un comportamiento tan huidizo, introvertido, que hasta creían que padecía algún tipo de autismo. Bueno, Chelsea concedió varias entrevistas contando su historia, por ejemplo, en Cult on Consciousness, en Mormon Stories, en distintos medios televisivos y también en medios digitales, diarios digitales, por supuesto, como Associated Press. No sé si lo digo bien, a los cuales les puso una serie de grabaciones de su padre admitiendo los abusos. Y hasta que en algunas grabaciones, John Woodridge minimizaba y justificaba dichos abusos. Este engendro chantajeaba a su propia hija para que accediera o no se resistiera al abuso, diciéndole, es que no me amas, no amas a papá, y cosas como, esto tiene que quedar entre nosotros, va a ser nuestro secreto, no se lo digas a mamá, y demás porquería. Luego se enteró de que no había sido la única que aparte de la iglesia, como él es dentista, tenía y aún tiene acceso a más niños. Y ella, Chelsea, le llegó a preguntar si él también había abusado de su hermana, ¿no?, porque tiene más hermanos. Y el muy cínico le dice, No, tu hermana no me atraía, porque estaba gordita. Si son sus propias hijas. Y durante esos cinco años, entre esos años de tanto abuso, él era obispo de su barrio. A lo cual nos viene la pregunta de siempre. ¿Dónde está el espíritu de revelación y discernimiento? Podemos escuchar a Elder Bednar, por ejemplo, llenarse la boca en conferencias y devocionales, diciendo que mientras tengas el sacerdocio, vives con el espíritu de discernimiento, que eres capaz de reconocer el mal oculto en algunas personas. O sea, como el sentido arácnido de Spider-Man, entonces se puede saber en qué estado mental, espiritual o lo que fuere estaba la autoridad que hizo el llamamiento a John Goodrich para que fuera obispo. Es que pregunto, ¿no? Pero bueno, el caso es que Chelsea creció e incluso se fue a la misión, pero no podía tener una adolescencia normal ni sus primeras etapas de adulta normal. Mientras sus compañeros salían y creaban relaciones duraderas, ella se llenaba de ansiedad y temor ante las perspectivas de relaciones. Ella dice, En lugar de querer tener una relación, solo recuerdo haber sentido terror, confusión y una especie de disgusto todo a la vez. Incluso sentía aversión en reuniones juveniles de la iglesia o en actividades sociales extra a la iglesia. No le gustaban las fiestas de pijama o quedarse a dormir en casa de sus amigas. En resumen, traumas que según iba creciendo y pasando el tiempo fue reconociendo y atando cabos. Luego compartió estas inquietudes con una amiga miembro de la iglesia. Esa amiga era hija de un abogado de la iglesia que obviamente trabajaba para la iglesia y que trata este tipo de abuso sexual infantil. Es más, que había trabajado en un caso muy sonado en Virginia Occidental donde varias familias santos de los últimos días habían acusado a la iglesia de permitir que un abusador sexual mormón, Christopher Michael Jensen, cuidara a sus hijos a quienes supuestamente abusó. Ese Jensen fue sentenciado a cumplir entre 35 y 75 años de prisión luego de ser declarado culpable de abusar de esos niños. Y bueno, pues ese abogado de Utah de nombre Paul Riding, que es específicamente jefe de la División de Gestión de Riesgos de la Iglesia, como decía, padre de la amiga de Chelsea, cogió un avión desde Salt Lake City hacia Idaho para interesarse e investigar la trágica y horrenda historia de Chelsea, reuniéndose con ella y con su madre Lorraine, que ya para esas veces, pues Lorraine estaba al tanto de todo porque la misma Chelsea se lo había contado. Entonces ella también atocaba acerca del comportamiento de su esposo y luego acabó divorciándose de él. Decidieron denunciarlo, entregaron las grabaciones que tenían de él a la policía, lo comunicaron al obispo de su barrio y el obispo Miller, de apellido Miller, que le hizo una entrevista en la que John Woodridge confesó lo que le había estado haciendo durante tantos años a su hija. El caso es que después de esa denuncia y esa confesión, Woodridge fue arrestado y obviamente es comulgado, pero no más. Parecía que se iba a impartir justicia, ¿no? Pero poco a poco la gente, incluida la misma fiscal que se hizo cargo del caso, le fueron dando la espalda a Chelsea y a su madre Lorraine, incluso habiendo descubierto que este ser drogaba a sus víctimas para luego abusar de ellas, con una anestesia que tienen los dentistas. Bueno, no solo los dentistas. Un medicamento, un ansiolítico que se llama Alzion, que produce una amnesia consciente. O sea que no controlas tu voluntad, estás consciente, no estás dormida completamente, ¿no? Por eso es que Chelsea tenía traumas y no tenía claro lo que le había estado pasando desde que era pequeña. Como que lo tenía borroso y era porque su padre la drogaba con Alzion, esa medicina de dentistas. Y podían demostrarlo todo. Tenían y aún conservan algunas grabaciones, se las puede escuchar en varios videos y artículos donde ha salido este caso. Voy a dejar en los enlaces de la descripción de este video o en los comentarios por si los queréis ver, en inglés, obvio. No solo de las dos madre e hija, Lorraine y Chelsea, tienen grabaciones, sino también otra víctima de abuso, Cher Tanner, que grabó a John Goodrich admitiendo que la había drogado para abusar de él. ¿Y qué hace el colegio médico de dentistas? ¿Quitarle la licencia? No, para nada. O sea, el tipo se sentía cada vez más impune. Y esto es como una serie de catastróficas desdichas, ya que las injusticias no paraban, ¿no? Incluso Goodrich se atrevió a comprar a su otra hija, a la hermana de Chelsea, en forma de ayuda económica, para que se mudara a su casa con su hijo pequeño, con un niño pequeño que era su nieto, habiendo admitido que no podía controlarse, ya que el adversario trabajó en él, ¿no? Esa serie de expresiones que se usan en la iglesia azul para justificarse que lo había poseído Satanás y demás, ¿no? Justo, qué casualidad. Y admite y admitió en la entrevista con el obispo Miller que los niños que estén cerca de él corren peligro, ¿no? Él mismo lo ha admitido. ¿Y la respuesta de la iglesia? Pues que ellos ya no podían hacer nada, que ya estaba excomulgado, que no iba a ser readmitido, así que orarían por ellos. Bueno, no sé si sabéis que ya existe una línea secreta telefónica de ayuda que la iglesia habilita para que sus víctimas puedan denunciar abuso sexual infantil. Pues resulta que los funcionarios de la iglesia que trabajan en esa división no mantienen ningún registro de los informes de dicha línea. Es decir, que la iglesia no ayuda a proseguir con las denuncias. ¿Para qué? Para que no tengan consecuencias divinas y que los perpetradores se puedan arrepentir y salvarse. O sea, encima se les da el beneficio de salvarse, ¿no? De arrepentirse y para salvarse. Y para las víctimas, nada. Revictimización. Lógicamente. Entonces, por un lado, la línea de ayuda que no ayuda y el abogado Paul Wrighting instó al obispo Miller a que no declarara en el juicio todo lo que John Woodridge le había confesado y la guinda del pastel. Mientras estaban reunidos con Chelsea y Lorraine, Wrighting cambia de tema abruptamente, ¿no? En esa reunión y les suelta lo siguiente. Deberíamos hablar de por qué estoy aquí. Tengo autorización de daros hasta 300 mil dólares. Eso en la reunión cara a cara con ellas. Y ya que meses antes de esa reunión se había comunicado con ellas por correo electrónico para decirles que la iglesia estaba dispuesta a pagarles 90 mil dólares. Y se ve que fue subiendo, ¿no? Y ellas, pues, sí que estaban considerando esa oferta. Ya que Lorraine, la madre de Chelsea, al haberse divorciado de John Woodridge, pues, le había cortado todo el suministro económico, ¿no? Sí. Ese marido machista que como es algo recurrente en la iglesia, quiere ser el proveedor del hogar y no dejar que Lorraine trabajara. Solo que se quedara como ama de casa, ¿no? Que es algo que nos suele sonar a casi la mayoría de miembros y exmiembros de la iglesia sur. Así que en la iglesia las habían borrado del registro telefónico. Ya no figuraban como hermanas, ¿no? Les dieron la espalda, empezaron a esparcir rumores de que se lo habían inventado todo. No dejaron que el obispo Miller, que había recopilado la confesión del mismo Woodridge, testificara en el juicio. Es decir, le cerraron todas las puertas para que no se haga justicia. Así que las dos madre e hija aceptaron ese dinero a cambio de reconocer que sí habían grabado las confesiones de John Woodridge y algunas conversaciones con Paul Redding, con el abogado, a cambio de destruir parte de las grabaciones, justo las más incriminatorias. Es decir, firmaron un acuerdo de confidencialidad que en Estados Unidos se llama NDA o NDA, y así nunca podrían demandar a la iglesia. El abogado Redding negó haber dicho que los registros de la línea telefónica de ayuda a las víctimas de abuso infantil se borra cada día al final del día. Aquí como si no hubiera pasado nada. También explicó en sus palabras cuando John Woodridge cometió abusos o cualquier otra conducta criminal o sexual inapropiada, actuó a título individual y no como agente de la iglesia, omitiendo el hecho de que Woodridge era obispo en ese momento. En consecuencia, cualquier daño que surja de dicha mala conducta se repartirá entre el señor Woodridge y no a la iglesia. O sea, siempre es culpando a la iglesia. Son cosas de hombres. Para eso no es mormón. Actuó como hombre, tentado por Satanás, bla, bla, bla. Así que al final de todo esto, John Woodridge se declaró culpable de distribución de una sustancia controlada, alción, esa medicina. Y un juez lo condenó a 90 días de cárcel y tres años de libertad condicional. Hoy por hoy sigue ejerciendo como dentista y se ha cambiado el nombre, se ha dejado crecer la barba para no ser reconocido y lo peor es que sigue teniendo acceso a los niños. Se abandonó el caso penal, pero lo único que les queda a Chelsea y a su madre Lorraine es contar su historia, difundir las pocas grabaciones que quedan. Y pienso que es un deber como ex mormones hacernos eco de este tipo de cosas para crear conciencia de lo que pasa en la iglesia cuando hay casos de estos. Y es que la iglesia se protege de todos y ante todos, no con la verdad ni la justicia, sino con dinero. Gracias. Gracias. Gracias.